Un hombre fue capturado por las autoridades policiales luego de haber sido denunciado por familiares de la víctima de una menor de tan solo 8 meses de edad, quien al parecer habría abusado sexualmente. Las autoridades investigan este caso y el hombre fue presentado ante un juez de control de garantías. Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía capturaron mediante orden judicial a un sujeto señalado de presuntamente abusar sexualmente de su hijastra, una menor de 8 meses. El atroz caso ocurrió en el barrio Santa Rita de Valledupar. Haider Sarchar Díaz fue detenido tras la denuncia que instauró el padre en la infante, quien se percató que la pequeña en sus partes íntimas había sido mordida. La bebé fue llevada ante los médicos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde le realizaron la respectiva valoración y dictaminaron que efectivamente la menor fue sometida a vejámenes sexuales. Sarchar Díaz fue capturado en una finca ubicada en zona rural de esta municipalidad por el delito de acto sexual violento en concurso con violencia intrafamiliar. Por lo que fue judicializado ante el juzgado primero penal municipal con funciones de control de garantías y al final de la diligencia el togado lo cobijó con la medida de aseguramiento intramural.